... Muy buenas noches amigos televidentes. El próximo 6 de noviembre el pueblo de Puerto Rico acudirá a las urnas electorales para escoger la persona que gobernará el país durante los próximos cuatro años. Esta noche la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, en su programa Frente al Pueblo, que se transmite todos los miércoles a las 7 de la noche por este Canal 7 de Teleluz, su canal puertorriqueño, se complace en presentar el debate de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico en las próximas elecciones de noviembre. Primeramente quiero agradecer a la Asociación de Periodistas y a los representantes de los candidatos la invitación que me hicieron y la confianza depositada en este servidor para servir como moderador de este histórico debate. Y paso enseguida a explicar a ustedes brevemente las reglas que van a regir el debate. Estas reglas fueron aprobadas conjuntamente por los miembros de la Asociación de Periodistas representados por su vicepresidente Elliot Castro y representantes de varios de los candidatos a la gobernación. En este caso, por el Partido Popular Democrático Francisco de Jesús Schuch, por el Partido Independentista puertorriqueño Ariel Colón Prat, por el Partido de Renovación puertorriqueña Manuel Torres Vázquez, en el día de hoy, cuando el gobernador, el honorable gobernador, licenciado Carlos Romero Barceló, anunció que participaría en el debate de esta noche, se sumó a las conversaciones el licenciado Héctor Ravas. El debate tendrá una duración de dos horas. Durará desde las siete hasta las nueve de la noche. Habrá cuatro rondas de turnos con temas preestablecidos y una ronda de temas libres. Las cuatro rondas de temas preestablecidos son el orden de los temas que vamos a discutir. El primero, economía y desempleo. El segundo, criminalidad y drogas. El tercero, salud y o educación. El cuarto, corrupción y lo relacionado con el caso del Cerro Maravilla. Y el quinto será un tema libre, de libre discusión de los panelistas. Cada turno va a ser de cinco minutos. Faltando 30 segundos para que venzan esos cinco minutos, se va a tocar una campana para que los candidatos sepan que se les está terminando el tiempo, que tienen que ir redondeando sus turnos. Una vez se haya vencido el tiempo, se tocará dos campanas para que así lo sepan los candidatos. Y a los cinco segundos, en caso de que se hayan pasado de ese tiempo, se les interrumpirá. Y se le han dado facultades a este moderador para que en ese caso les explique que ya se les terminó el tiempo, que lo que tengan que decir lo dejen para la próxima ronda. Debo aclarar que los candidatos no van a hablar en el debate en los mismos turnos durante las diferentes rondas. Los turnos fueron inicialmente distribuidos por sorteos. fueron sorteados con la participación en ese sorteo de los representantes, de los candidatos que estaban participando en todo el proceso. Esto quiere decir que cuando se tuvo hoy la noticia de que el honorable gobernador, licenciado Carlos Romero Barceló, y candidato a la gobernación por el Partido No Progresista, iba a participar en este debate, se trató de resolver la situación y los turnos del gobernador han sido acomodados dentro de los turnos que ya habían sido escogidos por sorteos previamente. en todas las conversaciones previas al debate del día de hoy. Vamos a comenzar el debate. La primera ronda, como dije, es en torno a economía y desempleo. La inicia el licenciado Rafael Hernández Colón. Muy buenas noches, queridos televidentes. Es un gran placer que finalmente se haya dado este debate entre los candidatos a gobernador. Ustedes tienen problemas múltiples que ustedes tienen derecho a conocer la opinión nuestra en torno a cómo es que nosotros vamos a resolver estos problemas. Y es precisamente a base del debate de este tipo de relación que podemos ir detrás de todos estos comerciales engañosos que se presentan en la televisión para ir en búsqueda de la verdad. Yo agradezco a la asociación de periodistas que nos haya brindado esta oportunidad y mi más cordial saludo a todos los candidatos al gobernador de Puerto Rico al compañero Martín al doctor Padilla y mi más cordial saludo en esta noche en que iniciamos esta histórica ronda. El temario seleccionado por la asociación de periodistas no puede estar más de acuerdo con la agenda de trabajo del Partido Popular Democrático. El Partido Popular Democrático se ha fijado en esta campaña la posición de que el estatus no es el issue fundamental sino que los issues son el desempleo la salud el crimen las drogas la educación la corrupción los problemas que realmente le están afectando a ustedes. Estos son los issues y de estos issues y de la reelección del gobernador Carlos Romero Barceló es que se trata esta campaña. Todo gobernante tiene que rendirle cuentas a un pueblo. cuentas de su gestión como gobernador. Al gobernador Romero Barceló le corresponde en esta campaña rendirle cuentas al pueblo de Puerto Rico de lo que ha hecho durante los pasados ocho años. Esta campaña trata de su reelección y trata sobre cómo él ha manejado los problemas de ustedes durante estos ocho años y ustedes están mejor ahora de los que estaban hace ocho años o si las cosas se han complicado más. Tenemos en estos momentos en estos momentos uno de los desempleos más altos en la historia. Durante este cuatrenio contando como cuenta él que eliminó parte de los desempleados de la estadística hemos llegado al desempleo más alto en toda la historia. El gobernador prometió que iba a emplear un puertorriqueño de cada familia. Ahora dice que no se puede. Ahora dice que sin la estadidad no se pueden resolver nuestros problemas. Ahora le dice al pueblo de Puerto Rico que hay que coger otra ruta. Sin embargo ¿quién hubiera votado por él hace ocho años si él no le hubiera prometido a este pueblo el resolverle su problema de desempleo? El Partido Popular se encara a esta elección con miras precisamente a resolver esos problemas. Tiene un programa para hacerle frente a la construcción en particular la construcción de viviendas a donde esperamos crear miles de empleos durante los primeros dos años utilizando para ellos los fondos 936 los bonos municipales y otros mecanismos que existen para fines de poder desarrollar en una forma masiva la construcción de hogares en Puerto Rico igualmente la manufactura en el turismo. para los jóvenes puertorriqueños tenemos un programa de empleos especiales para hacerle justicia porque el joven es el que más agudamente está sufriendo el azote del desempleo de cada dos jóvenes hay uno desempleado para ellos tenemos un programa especial. El siguiente turno corresponde al licenciado Carlos Romero Barceló Yo creo que no era el cuarto turno en la primera ocasión de la carta que tengo aquí dice cuarto turno en la lista que se me entregó antes de comenzar el programa se me han perjudicado en esto pero no hay problema vamos a venir aquí a comparecer ante todos ustedes para hablar sobre la situación en Puerto Rico la actual y la futura y escuchando aquí a aspirante al gobernador Hernández Colón por un momento me pareció que no era aspirante porque dice que esta elección es únicamente sobre la reelección de Carlos Romero Barceló así que puede ser que se haya retirado esperamos que sigan la contienda que todavía quedan unos días tenemos en la economía actual en Puerto Rico después de haber pasado por la recesión más dura más profunda que ha tenido Puerto Rico desde la segunda guerra mundial que hoy en día tenemos a 763 mil puertorriqueños trabajando esto es precisamente 88 mil puertorriqueños más trabajando de los que había cuando Rafael Hernández Colón me dejó a mí la gobernación que había únicamente 675 mil puertorriqueños trabajando cuando él entró había 728 mil puertorriqueños trabajando había perdido 53 mil empleos ha sido el único gobernador en la historia de Puerto Rico que durante su incumbencia durante 4 años ha terminado con menos empleos que cuando empezó y en este caso fueron 53 mil empleos menos y ahora dice que si le dan otra oportunidad él va a crear muchísimos empleos por eso es que la gente por ahí tiene un refrán que dice deja eso Rafael y tenemos que analizar cómo actúa él porque el hecho en estas elecciones es no solamente cómo actuado yo y cuál ha sido mi administración durante estos 8 años sino cuál ha sido la administración cuál fue la administración de él cuando él fue gobernador y si vemos el desastre de la economía que nos dejó que había le cogió 110 millones de dólares a los fondos de retiro sin pagarle intereses ya nosotros le hemos tenido que pagar esos 110 millones a los fondos de retiro del gobierno central más 25 más a otros fondos de retiro especiales 135 millones durante estos 4 años que él dejó de pagar incurrió unos déficits y deudas a corto plazo que nosotros tuvimos que pagar para poder poner a Puerto Rico sobre sus pies el gobierno de Puerto Rico perdió su crédito nosotros hemos recobrado ese crédito no solamente lo hemos recobrado sino que ahora los bonos de Puerto Rico se venden poco más o menos a lo mismo que se venden los bonos en todos los Estados Unidos y tenemos no solamente eso sino que cuando él necesitó dinero para su programa le puso contribuciones a los pobres al trabajador y a la clase media nos cargó de contribuciones a los industriales le dio extensión contributiva a 100% se la mantuvo y ahora promete que si sale electo le va a volver a dar la extensión contributiva 100% tenemos ¿qué pasaba? cuando era gobernador un contribuyente que ganaba 15 mil dólares con su esposa conjuntamente pagaba 1.400 dólares de contribución sobre ingresos nosotros que le hemos cobrado a los industriales para aliviarle la carga contributiva a los trabajadores y a la clase media ahora una familia que gane 15 mil dólares y que tenga entre ambos que tengan tres hijos paga aproximadamente 580 dólares menos de la mitad por eso cuando piense el día de las elecciones encima de votar si quieres que te impongan más contribuciones porque le van a volver a dar la extensión contributiva a las industrias pues vota por Rafael Hernández Colón entonces pero si quieres que te den más alivios contributivos vota por Carlos Romero porque nosotros vamos a seguirle cobrando las contribuciones a las industrias que lo pueden pagar y que siguen llegando para poder seguir dando los alivios contributivos a las familias quería darles otro ejemplo de las contribuciones de una familia que entre ambos marido y mujer trabajando ganan 25 mil dólares cuando Hernández Colón era gobernador pues pagaban aproximadamente 4.400 dólares hoy en día pues pagan aproximadamente 2.300 dólares porque le quitamos la vampirita se eliminó el impuesto de la victoria que había estado desde el tiempo de la guerra de Corea se redujo las contribuciones adicionalmente se aumentaron los créditos por dependientes de 600 800 dólares y a mil dólares los estudiantes del universitario y nosotros tenemos un compromiso de que de ganar las elecciones habremos también de aumentar la deducción de 800 a mil dólares para todos ya tengan los hijos en la escuela privada o en la escuela pública y por eso digo si ustedes quieren más desempleo voten por Hernández Colón si quieren menos desempleo voten por Carlos Romero Vázelo si quieren más contribuciones voten por Rafael Hernández Colón si quieren menos contribuciones voten por Carlos Romero Vázelo amigos la tercera posición de esta ronda es responsabilidad del doctor Herrán Padilla muchísimas gracias realmente esta noche es importante ya han visto ustedes un cuadro patético dos gobernantes que cada uno aspira a ser el peor realmente es tan sencillo ver el cuadro me parece importante que lo veamos en su totalidad cuando Hernández Colón llegó a la gobernación habían 100 mil desempleados cuatro años más tarde 167 mil y actualmente hay 200 mil desempleados o más ¿cuál de los dos? ¿querrá Puerto Rico más desempleo? para esa época que empieza Hernández Colón la construcción generaba empleos suficientes como para 80 mil personas en los últimos 12 años apenas la construcción genera empleos para 40 mil no es un gobernante que ha fallado son dos pero verán a través del debate como cada uno habrá de atacar al otro lo importante e interesante es que en esos 12 años aquí en Puerto Rico han cerrado 1.172 fábricas de fomento que en algún momento tuvieron tantos empleos que se perdieron 79 mil empleos en Puerto Rico claramente bajo ese cuadro uno puede entender cómo hay en Puerto Rico 439 mil familias bajo el índice de pobreza 60% de nuestra gente tiene que recibir alguna asistencia económica porque no puede vivir con lo que tiene la política económica de los últimos 12 años nos ha traído donde estamos los hoteles cierran hay menos turistas que vienen a Puerto Rico en toda la historia de los últimos 12 años ha ido bajando la cantidad de habitaciones disponibles en los hoteles menos barcos menos visitantes la agricultura menos empleados cada una de las áreas importantes de la economía no encuentra una esperanza yo propongo un plan vamos a revisarlo primero vamos a darle importancia a la inversión de capital local puertorriqueño ya es hora de que ese pueblo de Puerto Rico también tenga una participación activa en la producción de lo que nosotros vamos a consumir y de lo que vamos a vender para lograrlo yo propongo que el banco de fomento utilice más recursos para hacer financiamientos adecuados a ese inversionista local puertorriqueño segundo es fundamental crear aquí una mentalidad empresarial ya está bueno de uno continuar como si fuera el centro del mundo para que todo el mundo venda en Puerto Rico urge darle a este pueblo una nueva dirección en la economía hay que rescatar no solamente los distintos factores que generan empleo sino fundamentalmente la propia actitud del pueblo puertorriqueño mediante una educación dirigida a adaptar la necesidad de Puerto Rico precisamente a ese sistema educativo se ha fallado en integrar la educación al mercado de empleo nosotros consideramos que es fundamental atender primero la industria de servicios en Puerto Rico segundo vamos a rescatar la agricultura la agricultura sí que hoy en día ni siquiera produce suficiente comida ya que tenemos que importar el 70% de los comestibles que nosotros comemos en nuestros hogares este año se han producido menos litros de leche menos huevos precisamente porque entre la política del pasado y la presente hay unos incentivos negativos al crecimiento de la agricultura yo propongo incentivos por volumen de producción para que el agricultor sienta que puede ganar dinero y puede expandir de manera que pueda generar empleo el concepto de la construcción requiere una revisión actualmente en comparación cuando Luis Ferrer era gobernador en aquella época se construían 25 mil 28 mil viviendas al año este año querido pueblo puertorriqueño solamente se construyeron 8 mil 500 viviendas de las cuales 7 mil eran de la empresa privada y 1 mil 500 del gobierno subsidiadas fracasaron porque no le han dado los incentivos adecuados a la inversión de manera que pueda encontrarse capital puertorriqueño que quiera desarrollar la vivienda en Puerto Rico nos parece fundamental que cuando se analice el programa de gobierno esta noche se llega a una conclusión estamos hoy mejor que hace 12 años no hace 12 años el desempleo era 11.7% estamos mejor que hace 8 años no el desempleo obviamente ha aumentado a cifras intolerables por eso la solución no es ni uno ni el otro ambos han demostrado que no pueden dirigir a Puerto Rico amigos cierra esta primera ronda licenciado Fernando Martín buenas noches al pueblo puertorriqueño y buenas noches también a los candidatos de los otros partidos que nos acompañan esta noche ya hemos visto una primera ronda de recriminaciones y de promesas y esto es un espectáculo poco edificante para este pueblo y no deja de ser también un poco patético el caso de Puerto Rico es como el caso de una casa que todos tenemos interés en mantenerla limpia y yo no dudo de la buena fe de ninguna de las personas que comparten esta noche este debate conmigo de su buena fe en mantenerla limpia pero el problema es que la casa está agrietada el techo tiene hoyos entra el fango por debajo de la puerta el polvo por las ventanas el agua por el techo y entonces el problema no es un problema solamente de si vamos a ser buenos barrenderos si vamos a acometer con energía con dedicación y con limpieza la tarea de limpiar la casa es que en el caso de Puerto Rico la tarea de limpiar la casa se hace cada día una tarea más difícil llega el momento en que se vuelve casi una tarea imposible porque por más esfuerzo por más dedicación y por más tenacidad que apliquemos a la tarea de la limpieza cada día más es el fango cada día más es el sucio cada día más es el agua que entra a la casa el problema de nosotros no se limita únicamente al que haya voluntad y tesón y disposición de ser buenos barrenderos de esta casa puertorriqueña que es tarea honrosa sino que también y más importante tenemos que vergar con el problema de la casa tenemos una casa que se nos está cayendo encima y cuando yo oigo en la noche de hoy las recriminaciones de algunos las promesas de casi todos me parece que le estamos haciendo un flaco servicio al pueblo de Puerto Rico de no poner el dedo sobre la llaga ¿cuál es la llaga del problema de Puerto Rico? la llaga del problema de Puerto Rico es que nos estamos convirtiendo poco a poco en un bolsón más de pobreza dentro de los Estados Unidos nuestra relación económica política nuestra relación de sumisión nuestra relación colonial con los Estados Unidos que todo lo que quiere decir es una relación donde los puertorriqueños no mandamos en nuestra propia casa sino que en nuestra casa mandan desde afuera esa relación va llevando a un deterioro de la condición económica y de la condición social puertorriqueña esa ausencia de poderes esa ausencia de instrumentos es la que hace imposible a la larga el desarrollo de la industria puertorriqueña es el que hace a la larga imposible el desarrollo de la agricultura puertorriqueña es el que hace a la larga imposible salir de este agobiante problema del desempleo que ya es un desempleo oficialmente de 20 pero realmente de más de 30% en Puerto Rico de una juventud que se nos está volviendo estructuralmente desempleada para siempre 60% de la gente recibiendo cupones de alimentos y los partidos coloniales en Puerto Rico dan una batalla por la paternidad quien fue el responsable de traer los cupones como si eso fuera fuente de orgullo el orgullo en este país debería ser quien propone una salida para que este pueblo se pueda ganar la vida con el sudor de su frente y que no se convierte en un pueblo cada vez más dependiente con las consecuencias trágicas sociales que eso tiene para todos nosotros y para la vida que le vamos a alegar a nuestros hijos así que yo creo que debíamos hacer un esfuerzo serio en la noche de hoy por enfrentarnos al problema estructural al de esa casa que se nos está cayendo encima que trasciende el problema de los barrenderos ojalá y el problema de Puerto Rico fuera que Romero Barceló no volviera a ser electo o que Hernández Colón no volviera a ser electo así sería fácil eso sería meramente un problema de personalidades o si el doctor Hernán Padilla que no ha gobernado en Puerto Rico aunque ha gobernado en San Juan fuera la solución porque es mejor barrendero que los otros pero eso me parece que no deja de ser una tomadura de pelo a este pueblo los problemas de este país trascienden por mucho la voluntad y el tesón de los que con buena fe estoy seguro quieren administrarlo es que la casa se nos viene cayendo encima a todos amigos antes de entrar en la segunda ronda quiero aclarar que los candidatos están en plena libertad aparte de tratar los temas de cada ronda de desviarse de estos temas específicos si necesitan responder argumentos esgrimidos por los otros candidatos en la ronda anterior vamos a la segunda ronda en torno a criminalidad y drogas la inicia el licenciado Rafael Hernández Colón y precisamente Pedro antes de entrar en el tema preciso de esta ronda yo quería decir que escuchando al gobernador Carlos Romero Barceló me da la impresión de que él pretende fijarle responsabilidad por la situación que tiene Puerto Rico hoy día a una administración que durante los pasados 16 años gobernó cuatro de los pasados 16 años en Puerto Rico 12 años han sido gobernados bajo el partido nuevo progresista y quería aclarar un detallito sobre la extensión contributiva el partido popular propone extensión contributiva para fábricas nuevas no para fábricas que ya están aquí es decir para fábricas que van a crear nuevos empleos no para fábricas que ya están pagando contribuciones quiero decir algo más que la mayoría de esas contribuciones que él dice que ha cobrado a las fábricas las ha cobrado bajo un impuesto que dejó mi administración en el 1976 y que ha sido el mecanismo de la salvación de su administración durante estos ocho años se conoce como el Top Gate Tax ahora vamos al tema del crimen y de la droga y ya es bueno que en estas cosas estemos mirando el futuro porque realmente debatiendo el pasado el pueblo de Puerto Rico no va a echar hacia adelante lo que tenemos que hacer es ver nuestros problemas de ahora y ver qué soluciones tenemos para esos problemas el problema de crimen y drogas yo sé que es un problema que preocupa tremendamente a todo el pueblo de Puerto Rico este problema con el cual yo he bregado a lo largo de muchos años fui secretario de justicia de este país participé en la redacción del código penal cuando era secretario luego como gobernador es un problema que se puede abordar desde dos percientes número uno a largo plazo con los programas de desarrollo la reducción del desempleo reduce la criminalidad con los programas educativos a este pueblo hay que llenarle el vacío interior moral a través de la educación formal en la escuela o informal a través de la familia hay que darle al pueblo de Puerto Rico la formación que necesita pero hay que poner en movimiento unos mecanismos ahora porque estos son soluciones a largo plazo la policía hay que reorganizarla y profesionalizarla se necesita una mejor academia la fiscalía que es el segundo elemento componente del sistema de justicia criminal requiere también una reorganización y un readiestramiento para los fiscales que tenemos trabajando en nuestras cortes se requiere de una escuela judicial se requiere de más jueces se requiere de un horario más amplio en los tribunales en corrección se requiere un sistema de clasificación adecuado para los presos se requiere de una prisión especial para los criminales repetitivos violentos de tal forma que se pueda aplicar la sanción establecida durante mi administración de la separación permanente se requiere en Puerto Rico también una medida especial para bregar el problema de la droga que es una vigilancia las 24 horas alrededor de Puerto Rico una vigilancia aérea con radar que inmediatamente detecte cualquier avión o cualquier embarcación no autorizada que esté tratando de entrar en Puerto Rico se me acabó tengo un poquito más en torno a este propio problema de la droga nos proponemos establecer una guardia escolar que es una guardia especial para proteger nuestros niños en las escuelas y en adición a esto a cualquiera que cojamos vendiéndole drogas a un menor le vamos a poner una sentencia mandatoria de 5 años de cárcel que es inescapable amigos el segundo turno de esta ronda le corresponde al licenciado Carlos Romero Barceló muchas gracias muchísimas gracias quería un momentito nada más antes de pasar al tema de crimen y droga hablar sobre lo del tollgate tax porque cuando Hernández Colón era gobernador no se pudo cobrar tollgate tax porque no había un reglamento adecuado nosotros preparamos un reglamento adecuado y de allá para acá el tollgate tax se ha venido cobrando pero la contribución sobre ingresos a las industrias ha ido aumentando según ha ido pasado el tiempo en que nuevas industrias están llegando y se están acogiendo a las contribuciones que ahora tienen que pagar y ya está llegando el momento en que más de la mitad de lo que se recauda anualmente a las industrias es de contribución sobre ingresos y no de tollgate tax de hecho se ha cobrado un poco más de 500 millones de dólares de tollgate tax y de contribución sobre ingresos sobre 400 millones de dólares casi 500 millones de dólares ahora en cuanto a los crimen y drogas a mí lo que me deja estupefacto es que aparentemente el candidato gobernador del partido popular no está al tanto de las cosas que están ocurriendo en Puerto Rico porque él ha dicho que al vendedor de drogas que le venda una droga a un menor le van a imponer 5 años como si fuera una gran cosa cuando actualmente al que le venda drogas a un menor la pena es doble y son entonces 20 años la pena sencilla y doble son 40 años al que le venda drogas a un menor si hay agravantes son 60 años y si hay atenuantes son 20 más parece una promesa a los vendedores de drogas que a la comunidad en general para darle una una sentencia más más baja no entendemos esta cuál es el lo que pretenden con esto y sobre la criminalidad si entiendo que él siempre quiere escaparse de lo que ocurrió y si tenemos que hablar del presente y de mi administración y yo con muchísimo gusto y de lo que vamos a hacer pero es importante que hablemos sobre eso porque durante su administración las violaciones a las mujeres fue el delito que más se cometió y que nunca en ningún otro cuatro años de la historia nuestra se han cometido tantas violaciones a mujeres como cuando él era gobernador donde el promedio era de 640 a 650 cada año y saben por qué porque se aprobó durante su administración una ley que le daba pase a los criminales que se portaban bien en la prisión y una persona que se portaba bien en la prisión que el único delito que cometía era un sátiro pero en la prisión pues no había mujeres y se portaban muy bien entonces los fines de semana le daban pase cometía su fechoría y regresaba el lunes esa disposición legal la eliminamos nosotros y ahora el que tiene pase tiene está en un proceso de rehabilitación y cuando él salió pues no había vehículos una carta que le escribió el doctor Calero dijo esto es un desastre la policía de Puerto Rico no nos han dado fondos para nada y por eso es que él no quiere hablar sobre eso y nosotros hemos mejorado la policía compra de vehículos equipos entrenando a los policías mejorando el profesionalismo estamos construyendo una escuela una academia nueva facilidades nuevas a pesar de que la legislatura no nos aprobó el dinero para eso se lo pedimos no nos aprobaron el presupuesto este año contra eso hemos tenido que bregar el superpresidio como le llaman en Aguadilla no quieren que se construya objetan no nos dan el dinero lo tenemos que hacer a través de la autoridad de edificios públicos y tenemos unos 31 proyectos para bregar con la criminalidad que no lo aprobaron en la legislatura entre ellos un proyecto para el gran jurado otro para la ley de armas uno para una ley de menores otro para los vehículos hurtados que es el delito que más se comete en Puerto Rico ley de parafernalia de droga que usan los drogadictos para prohibir la venta de la parafernalia tampoco la quisieron aprobar para igualar los derechos del fiscal en las investigaciones para pedir información al abogado de la defensa tampoco la quisieron aprobar y un montón de otras leyes que no quisieron aprobar entonces se quejan de la criminalidad y nosotros tenemos el compromiso de aprobar todas estas leyes y la ley del gran jurado es un vehículo muy importante para bregar precisamente con el crimen organizado con los traficantes de drogas con la corrupción y con el terrorismo otro de los proyectos que enviamos fue de una comisión sobre ética una comisión aparte un proyecto como de 39 páginas que fue redactado por una comisión bipartita que yo nombré que incluía al ex juez del tribunal supremo Mariano Ramírez y también a uno que fue director de campaña Hernández Colón Sergio Camero y este proyecto lo enviamos a la legislatura tampoco se actuó sobre él ahora parece como compromiso de campaña de ellos es un compromiso nuestro de que este proyecto lo aprobaremos en la próxima sesión y la vigilancia aérea la estamos aumentando se está llevando a cabo en coordinación con el gobierno de Estados Unidos y con las otras agencias federales pero no hay manera de detectar un avión no autorizado usted puede detectar un avión pero si está autorizado o no por el radar no lo sabe hay que o hay que tener una comunicación adecuada y estamos trabajando para conseguir más fondos para la policía para la justicia pero necesitamos una legislatura que nos lo apruebe porque esta ocasión no va a aprobar en esta ocasión el tercer turno corresponde al licenciado Fernando Martín me da la impresión que los televidentes cuando están en su casa observando lo que aquí se dice le debe causar una impresión de que es una película que ya han visto esta es la tercera vez en la historia reciente en la historia de Puerto Rico que se confrontan como candidatos a gobernador el actual gobernador el licenciado Carlos Romero Barceló y el ex gobernador el licenciado Hernández Colón y cuando uno ha gobernado como han gobernado ellos tienen un peso de prueba muy especial porque cada vez que se hace una promesa cada vez que se hace un ofrecimiento cada vez que se propone una solución tienen antes creo yo que explicar por qué cuando tuvieron oportunidad de implementarla no la implementaron y yo otra vez no quiero poner en duda la buena fe de estas personas y su deseo de que lo hagan sería monstruoso pensar que el licenciado Hernández Colón y el licenciado Romero Barceló no tengan tanto interés como el que más con que en Puerto Rico viviéramos en una sociedad que no estuviera afectada por la criminalidad y la drogadicción como lo está hoy pero el problema es que esto es como un pantano ustedes recuerdan si hay un pantano si hay un mangle usted va a tener mosquitos y mientras usted tenga ese pantano y mientras usted tenga ese mangle eso le va a producir mosquitos y le va a producir sabandijas cuando uno va a una cárcel en Puerto Rico y uno observa la población penal hay unas características que están siempre presentes tienden a ser varones jóvenes de 20, 21, 22 años tienden a ser personas que estaban desempleadas antes de ir a la cárcel y tienden a venir de sectores marginados por la pobreza en Puerto Rico esa pobreza en Puerto Rico ese sector marginado ese sector de desempleo estructural es el mangle el pantano de la vida puertorriqueña y el que sueñe con que en Puerto Rico vamos a poder eficazmente enfrentarnos al desenfreno que supone a esa reacción supurante de un cuerpo social enfermo que supone la criminalidad en este país sin enfrentarnos al problema del pantano está soñando y o está engañando o está siendo un iluso y en Puerto Rico las condiciones que permiten el pantano son las mismas condiciones que permiten el 30% de desempleo son las mismas condiciones que en el turno anterior tuve ocasión de exponer como aquellas condiciones que van llevando al país cada día más cerca de la caída cada día más cerca del barranco y claro que hay medidas inmediatas que hay que tomar claro que hay que reformar la policía de Puerto Rico hay que hacerla nueva la policía de Puerto Rico y el primer paso que tenemos que tomar es nombrar a una junta civil para que la dirija en tiempos del gobernador Hernández Colón se nombró a un funcionario de la policía de carrera toda la vida Astor Calero una persona muy cercanamente identificada con los intereses partidistas del partido popular y cuando tocó el turno en la época del gobernador Romero Barceló acabamos en una época con el coronel de Siderio Cartagena también un policía de carrera identificado muy estrechamente con los intereses del partido nuevo progresista claro que hay que reformar la policía claro que hay que agilizar el sistema de justicia criminal en Puerto Rico esas son cosas que han tenido oportunidad de hacer tanto el gobernador Romero Barceló como ha tenido oportunidad de hacerla el gobernador Hernández Colón cuando fue gobernador y en esas áreas me temo decirle lo que ustedes ya saben que hubo poco progreso aquí la criminalidad es ascendente la drogadicción en Puerto Rico es ascendente en eso el deterioro de nuestra vida privada de nuestra vida familiar está pasando en Puerto Rico por una profunda crisis y la crisis es el pantano la crisis es el mangle y hasta que no nos enfrentemos a eso de una vez y por todas a la falta de poderes que tiene este país para organizar su vida colectiva que representa el verdadero problema de fondo la llaga a que hice referencia ahorita estaremos siempre dando vueltas a la noria y no vamos a sacar nunca los pies del plato amigos la responsabilidad de concluir esta segunda ronda sobre criminalidad y deuda le corresponde al doctor R. R. Padilla se atreverán ustedes a darle una nota a los dos gobernadores anteriores el tema de la criminalidad realmente es fundamental para la tranquilidad de Puerto Rico ¿qué ha pasado en estos 12 años? ¿cuántos de ustedes se han visto afectados por un crimen? ¿ustedes o su familia? ¿ustedes o sus vecinos? ¿ustedes o sus amigos? ¿cuántos? llevan 12 años yo estuve en la legislatura gran parte de esos 12 años y uno y el otro en cada año decían el problema principal de Puerto Rico es el crimen y voy a resolverlo solución en 1973 se cometieron en Puerto Rico 72 mil crímenes en 1984 mis queridos amigos ya sobrepasa el récord el récord de 100 mil crímenes informados aunque un estudio de la universidad indica que dos de cada tres crímenes ni siquiera se informan a la policía se estima que se cometen en Puerto Rico 300 mil crímenes al año ¿cuál es la gravedad de la situación? se señala que de los 100 mil que se informan a la policía tan solo 7 mil 800 salen convictos lo que implica que 92 mil crímenes no se resuelven están en la calle o sospecharon del que no era o arrestaron al que no era o lo arrestaron mal o no utilizaron la técnica adecuada no lo resolvieron la solución para Romero Barceló un super presidio y para Hernández Colón un alcatraje en el desecho época moderna de Alcapón en Puerto Rico no mis queridos amigos la solución está no esperar que haya alguien que mate a una persona para ir y rezarle al muerto y entonces enterarlo al otro día y meter preso al criminal la solución está en evitar el crimen yo deseo traerle la atención a Puerto Rico de que durante los últimos dos años una ínfima parte de la totalidad de los fondos de seguridad pública se utiliza para la prevención del crimen ínfima por eso presento el decálogo de la prevención nosotros habremos de crear la Junta de Seguridad Pública uniendo las agencias que fundamentalmente tienen que ver con la seguridad pública en Puerto Rico para que puedan garantizar un plan maestro de prevención en cada una de ellas segundo es innegable que hay que trabajar con la niñez con la juventud y los jóvenes en desarrollo la decepción escolar en Puerto Rico resulta ser el 60% de los que entran en primer grado no tienen la oportunidad de graduarse de escuela superior con ellos hay que trabajar para que tengan una vida productiva prevención en Puerto Rico hay familias en crisis porque la salud mental de nuestro pueblo está en crisis y porque los gobiernos no han atendido precisamente esa condición que le da una oportunidad al pueblo de Puerto Rico para atender a aquellas familias donde hay un drogadicto donde hay un alcohólico donde hay un impedido serio severo que papá y mamá tienen que atenderlo y no pueden atender a otros miembros de la familia hay que ayudarlos para que puedan adaptarse a los cambios la prevención implica más implica trabajar con el empleo para la juventud actualmente por más bombos y platillos que se quieran dar actualmente el 44% de los jóvenes entre 20 y 24 años no encuentran un empleo y el 59% de los jóvenes que no están en la escuela entre 16 y 19 años tampoco encuentran un empleo para ellos si hay que traer un plan especial no tan especial como el de los últimos 12 años tiene que ser algo distinto hay que darle adiestramiento de verdad pero adiestramiento sin que haya fraude que se roben el dinero para que después haya que destituir al administrador de ADT no señores hay que adiestrar a los jóvenes con el dinero que hay realmente para que podamos trabajar con el área de la criminalidad hay que señalarle responsabilidad al ejecutivo y a la legislatura pero más que nada Puerto Rico debe entender que este no es un problema del ejecutivo y la legislatura solamente el pueblo tiene que compartir esa responsabilidad yo sé que no la comparten si el propio gobierno se presenta como el símbolo de que el crimen si paga ¿cuántos escándalos hubo durante la administración de Hernández Colón? ¿cuántos hay presos? ninguno ¿cuánto ha ocurrido en el pasado? ¿cuántos hay presos? de esos que realmente han cometido corrupción sobre la cual vamos a hablar un poco más adelante por eso yo señalo el crimen necesita una atención fundamental pero necesita un ejecutivo comprometido con la prevención después de todo aquellos que están confinados en la cárcel la mayoría sale a cometer un segundo crimen por eso yo propongo la rehabilitación total del confinado amigos vamos a hacer una breve pausa para cumplir compromisos contraídos previamente por este canal regresamos en breve con el debate de los candidatos a la gobernación en las elecciones de noviembre próximo en 1984 los panelistas están en absoluta libertad de discutir ambos temas o de hacer el mayor énfasis o dedicarle todo el tiempo al tema que estimen pertinente comienza esta tercera ronda el licenciado Carlos Romero Barcero gracias Pedro el español le han dicho que con la boca es un mamá y escuchando a Hernán hablando sobre las cosas que va a hacer y como lo va a hacer pensaba que la única ejemplo que tenemos es la eficiencia que ha tenido en la construcción de las aceras de la avenida y si eso se lo aplicamos como bregaría contra el crimen pues yo creo que hemos tenido suerte que no tengo que bregar con eso y en términos del tema de salud y educación yo no he tenido nada que ver con escoger esto y agruparlo yo hubiera preferido que pudiéramos bregar aparte porque cada uno es un tema amplio amplísimo cuando yo llegué a la gobernación encontré que había cinco hospitales cerrados porque no había dinero para equiparlo cuando si hubo dinero para durante la administración de Rafael Hernández Colón para comprar navieras para comprar la telefónica para comprar para establecer el almacén de línea completa la corporación de importación y distribución para comprar el solar del hermano en la avenida Muñoz Rivera y había tres hospitales desacreditados el hospital de Mayagüez que había perdido su acreditación el hospital del niño que había perdido su acreditación y el hospital psiquiátrico esos hospitales ya adquirieron su acreditación excepto el hospital psiquiátrico cuya situación era tan y tan increíble que parecía un hospital de la edad media y no un hospital de la época de hoy cuando yo asumí la gobernación había el que entraba al hospital psiquiátrico moría allí no se curaba nunca ya hoy las personas se han curado han regresado a la comunidad y hay otros que están en vías de rehabilitarse se están dando pase para visitar a su familia y están integrándose a la comunidad ha habido un cambio grande y está mejorando y se ha reconstruido gran parte de eso los cinco hospitales cerrados ya están abiertos y dándole servicios a la comunidad y se encontraba en 16 municipios sin médicos y hoy en día hasta el municipio de Culebra tiene hoy tres médicos y hemos establecido un programa de democratización de la medicina que es un programa donde se le da los servicios médicos hospitalarios a toda la comunidad en un hospital del gobierno administrado por un grupo de médicos o una empresa que tiene la responsabilidad de darle los servicios a todos aquellos que no pueden pagar dentro del área demarcada los municipios que están incluidos pueden cobrar por los planes o pueden cobrarles a los pacientes individualmente pero le llamamos la democratización porque allí los más pobres los más ricos los de la clase media los trabajadores en las mismas camas en las mismas salas de operaciones en los mismos laboratorios en las mismas clínicas reciben el tratamiento médico hospitalario mejor de toda el área y que es nuestra meta nuestra meta es que las familias pobres tengan el derecho a recibir la mejor atención médica hospitalaria tan buena o mejor que la que puede recibir las familias más ricas en el mejor hospital privado igualmente en la educación encontramos una situación muy difícil 2.500 plazas de maestros vacantes hoy en día hemos reclutado 6.600 maestros adicionales para el sistema de educación para fortalecerlos a pesar de que la matrícula no ha crecido encontramos salones de afecto que no hemos ido cambiándolos por salones de concreto no había asignaciones para libros durante los últimos 2 años ni para equipos ni para reparaciones de las escuelas y hemos establecido unos planes para reparación de escuelas se han construido 118 escuelas nuevas se ha aumentado el número de maestros que tienen bachillerato el número de maestros que tienen maestría estamos llevando a cabo un programa intensivo para el adiestramiento de los maestros y para darle oportunidades de estudio y mejorarse profesionalmente hemos establecido las clases que tienen cursos relacionados con la ética de los valores humanos para que los jóvenes y los estudiantes entiendan que es lo que se espera de ellos en una sociedad en nuestra sociedad y ha tenido un impacto favorable extraordinario nuestro programa dispone que habremos de establecer una escuela especial en cada región para los estudiantes a nivel de escuela superior con talentos especiales en la ciencia y las matemáticas como las escuelas que tenemos ahora de CROEM y University Gardens pero una en cada región escolar también una de Bellas Artes en cada región escolar ya pronto inauguraremos lo que antes se conocía como la Central High School aquí en Santurce y estamos mejorando el sistema escolar para lograr una excelencia de manera que en la escuela el hijo de la familia pobre tenga el derecho a recibir la educación tan buena o mejor que la que recibe el hijo del más rico en la mejor escuela privada esa es nuestra meta la excelencia de la educación que es importante para abrirle puertas al futuro y oportunidades de empleo a los jóvenes y estamos también estableciendo unos programas para colocación de los jóvenes que se gradúan de escuelas vocacionales y de los colegios regionales para viabilizarles el lograr un empleo el siguiente turno en la rotación de esta ronda corresponde al licenciado Rafael Hernández Colón escuchando al gobernador no puedo escaparme al dato de que él continúa envuelto en los problemas en los problemas del pasado trayendo issues del pasado y no quiere confrontarse con los problemas del presente y los planes que tiene para el futuro para resolver esos problemas esto es lo que le interesa a ustedes y yo sé que esto es lo que le interesa a ustedes porque yo he estado caminando por este país ampliamente yo he estado envuelto en campañas políticas desde el 1968 y desde esa campaña de 1968 hasta el presente nunca había vuelto a surgir el tema de la atención a la salud como uno de los principales temas que preocupan a los puertorriqueños si había ciertas áreas en Puerto Rico donde había problemas en torno a determinado hospital o determinado centro de salud pero en mi caminar por los barrios de Puerto Rico por los pueblos de Puerto Rico durante los pasados años hablando con tanta gente nunca en todas mis campañas había encontrado una queja tan generalizada con los servicios de salud en Puerto Rico el problema básico es que se han desmantelado los centros de salud de los pueblos y al desmantelarse los centros de salud y no brindarse a ese nivel primario la atención que necesita el pueblo se están congestionando los hospitales grandes y no se está brindando una atención eficiente a los problemas de salud de nuestra gente el partido popular se propone y ahora hablo de futuro porque creo que si estamos aquí es para hablar de futuro de mañana del programa de lo que vamos a hacer el partido popular se propone establecer los centros de salud como centros de salud de medicina familiar un nuevo tipo de medicina que se está practicando en puerto rico donde se atiende la familia como una unidad y se atiende los problemas de salud de la familia como una unidad como un conjunto el partido popular habrá de examinar yendo ya al sistema secundario de servicios de salud los contratos que existe que ha hecho la administración presente para ver si se le está dando servicios de calidad al pueblo al menor costo y una cosa si no vamos a tolerar y es que haya discrimen entre el puertorriqueño que puede pagar que tiene un plan y el puertorriqueño que no tiene un plan porque los hospitales que hoy día se están utilizando para dar servicio general son los hospitales del pueblo no son los hospitales privados en los hospitales privados todavía se practica el mismo tipo de medicina la llamada democratización es solo en los hospitales del pueblo y ahí no puede haber ninguna clase de discrimen tenemos corto tiempo en realidad para tratar los temas de salud y de educación a la vez pero en materia educativa el partido popular se propone entrar en una reforma del sistema en una reforma administrativa para empezar que haga llegar el dinero a donde tiene que estar no en los niveles intermedios burocráticos y politizados como están actualmente sino al salón de clases que haga llegar el dinero al salón de clases al maestro que necesita una mejor remuneración al niño que necesita los libros al salón que necesita el equipo y los materiales en fin que el dinero del departamento se utilice en lo más esencial vamos a llevar también a cabo una reforma estructural vamos a establecer un tercer sistema educativo donde vamos a enseñar todo lo técnico y lo vocacional para nosotros salud y educación están dentro de nuestras cuatro prioridades básicas el doctor Hernán Padilla quien está a cargo del próximo turno realmente lo que señala el gobernador es interesante yo diría que me iba a hablar de los orbital o del contrato de utilito consorta que le iba a costar al municipio 2.5 millones de dólares y que tuvimos que defenderlo para evitarlo quería que me hablar de las patentes que presupuestaban infladas y que después resultaron un déficit quería que me hablar de los 54 empleados que despidió por discrimen político y que le costó al municipio 1.5 millones de dólares con la boca de un mamey realmente cuando uno hace acera las hace bien y quedan bien pero no le pedimos el 10% a los contratistas fue garantizar que cada centavo al proyecto realmente de eso trata una buena administración pero hablando de salud y hablando de la educación de ese pueblo para que Puerto Rico pueda de alguna manera tener un buen sistema de salud primero tiene que establecer un programa de prevención adecuado prevención implica no esperar que el paciente esté enfermo se requieren sistemas de educación de salud en cada uno de los pueblos para que la familia interprete entiende y conozca segundo el sistema de curación de la salud requiere particularmente un buen sistema de emergencias médicas las salas de emergencias de nuestro pueblo de Puerto Rico no están adecuadas se requiere clasificarlas se requiere mejorar los sistemas de transportación de esos pacientes a las salas de emergencia la rehabilitación de nuestros pacientes no es adecuada cada día hay más pacientes con impedimentos si se hace conciencia en Puerto Rico de la ventaja que se le debe dar a un paciente con impedimentos donde se falla es en la rehabilitación ocupacional en la rehabilitación de cada paciente para que pueda competir en la vida me parece fundamental que Puerto Rico revise los contratos de los hospitales que han sido entregados a la empresa privada no todos son igual todos son diferentes no ha habido criterio yo me comprometo a revisarlos y donde no haya una ganancia efectiva al pueblo de Puerto Rico cancelarlos para devolverles el hospital a una junta de la comunidad quiero hacer un hospital comunitario y los centros de salud crear centros de medicina de familia la educación no está bien la secretaria intrusión actualmente bajo Romero Barceló le dio C imagínense si ella le da C ¿qué le daría a usted? 60% de los niños no se graduan de escuela superior esta semana salió en la prensa que las escuelas no tenían libros ¿cuánto tiempo van a esperar? podrán llenar las estadísticas de maestros pero los maestros en Puerto Rico tienen un salario tan íntimo que los buenos se van y los que se quedan lo hacen con un gran sacrificio yo propongo una reforma total en la educación crear un consejo de educación despolitizado con un presidente nombrado por 10 años para que pueda establecer una política a largo alcance y que no interfiera la política partidista que continuamente afecta el crecimiento académico de nuestras instituciones se necesita una nueva reforma universitaria con la participación del estudiantado con la participación de los profesores con la participación de todos esos que constituyen una comunidad universitaria ellos si la necesitan porque actualmente Puerto Rico gradúa jóvenes para que tengan un diploma lo enganchen en la pared y se sienten a esperar por un empleo porque no hay una adecuada relación entre la política económica y la política académica se requiere un poco más se requiere establecer un sistema académico desde los primeros grados para que papá y mamá entiendan como yo era ese niño es necesario darle modernización al sistema no con 20 computadoras es fundamental atraer nuevos maestros con buenos salarios yo propongo que cada maestro se le pague no menos de mil dólares al mes para que realmente pueda ese hombre y esa mujer que enseña sentir la tranquilidad porque puede entonces educar sin tener que preocuparse de cómo va a vivir o cómo va a sostener a su familia la salud y la educación van de la mano pero se necesita un gobierno que la entienda no que la complique en la educación la complicaron crearon los gerentes escolares ¿para qué? yo realmente pregunto ¿para qué? si es al maestro que entiende la función de clase al que hay que darle la oportunidad para que él dirija esa función de la clase es fundamental a la misma vez establecer sistemas de educación continuada para que los maestros se mantengan al día hoy no se sabe lo mismo o no se enseña lo mismo que hace 10 años en los países más adelantados del mundo pero comienza a abrirse la brecha entre Puerto Rico y esos países adelantados la renovación tiene ese cambio yo me comprometo con el pueblo de Puerto Rico cierra esta tercera ronda el licenciado Fernando Martín la ventaja de discutir el tema de salud y de discutir el tema de educación es que esto es un tema en que solamente se puede engañar el que quiera engañarse la inmensa mayoría de los puertorriqueños tienen un contacto con la escuela pública la inmensa mayoría de los puertorriqueños tienen un contacto con los hospitales y más allá de la estadística más allá de la formulación del plan novedoso más allá del recuerdo como si hubiera habido una época de oro en las escuelas o en los hospitales la vivencia lo que saben los puertorriqueños que me escuchan en la noche de hoy es que la condición de las escuelas en Puerto Rico es una de continuo deterioro y que las condiciones en los hospitales de Puerto Rico la atención médica la calidad de los servicios es en términos generales para todo el pueblo de Puerto Rico también un proceso en deterioro y las razones de eso en el caso de la escuela son también conocidas por todo el mundo si usted tiene un sistema que está en el medio como es el sistema de instrucción pública de un mundo donde la mitad de la gente vive en la pobreza 60% viven de los cupones de alimento y cuando salen del sistema escolar los que salen van a un mundo de desempleo real de más de 30% usted va a tener un sistema escolar que va a reflejar las debilidades graves las grietas que tiene el sistema social en que se vive si a eso usted le añade una extrema politización que en Puerto Rico es de toda la vida si usted a eso le añade un centralismo burocrático en el sistema de instrucción pública en Puerto Rico donde los maestros juegan un rol ínfimo entonces usted tiene todos los elementos de la fórmula del fracaso ¿dónde está la participación efectiva de los maestros en la escuela pública puertorriqueña? por no decir ¿dónde está la participación efectiva de los profesores en la universidad de Puerto Rico? ¿dónde está la integración de los padres de las comunidades a lo que son las escuelas en Puerto Rico? ¿dónde está esa participación de estudiantes de funcionarios? eso no existe en Puerto Rico un sistema altamente burocratizado en manos de burócratas que responden a intereses políticos eso es así ahora y ha sido así en Puerto Rico siempre y eso lo saben los puertorriqueños que me escuchan al igual que los ellos en el mundo de la salud estamos viendo en Puerto Rico una tendencia peligrosísima que es la tendencia que hemos visto en estos últimos años de lo que el gobernador eufemísticamente llama la democratización de la medicina a base de convertir los hospitales en hospitales privados una de las tragedias de la vida puertorriqueña es que el rol del gobierno ha entrado en un descrédito tal que nadie tiene ya ninguna confianza en ninguna iniciativa gubernamental los puertorriqueños han llegado a pensar que donde quiera que el gobierno pisa no crece más hierba porque la experiencia ha sido que lo que es gubernamental no funciona que si es una iniciativa de gobierno va a estar plagada de corrupción de ineficacia de falta de sentido en la vida puertorriqueña y la reacción a eso es privatizarla entregarle los hospitales de Puerto Rico a compañías privadas que operan para fines de lucro es una terrible solución pero es una solución que lo que hace es que reconoce que el problema de Puerto Rico es que ya nadie tiene ninguna confianza en las instituciones gubernamentales y para un pueblo eso es una profunda tragedia y la razón por la cual no hay en Puerto Rico confianza en las instituciones gubernamentales es por la experiencia que hemos tenido los puertorriqueños esa experiencia de estos últimos ocho años del gobierno del gobernador Romero Barceló que ha sido un mal gobernante y la experiencia de los cuatro años anteriores del gobernador Rafael Fernández Colón que fue un mal gobernante también tan mal gobernante fue que el pueblo votó por Carlos Romero Barceló para salir de él o sea que me parece que los puertorriqueños en esto de la salud y en esto de la educación debemos estar claros esto se hace en Puerto Rico cada día peor porque no ha habido la voluntad de enfrentarse a estos problemas con rigor con profesionalismo y con voluntad de que estos programas en Puerto Rico trabajen y eso habla muy mal del deterioro de todo el cuadro institucional puertorriqueño y de los años difíciles y malos que nos esperan a todos amigos vamos a comenzar de inmediato la cuarta y penúltima ronda de la discusión de esta noche en esta ronda se discutirá los temas corrupción y lo relacionado con el caso del Cerro Maravilla los panelistas están en absoluta libertad de dividir el tiempo como le estimen pertinente la responsabilidad de iniciar esta cuarta ronda le corresponde al licenciado Fernando Martín amigos la corrupción en Puerto Rico es ya como un cáncer no hay agencia de gobierno en Puerto Rico donde no sea la regla y estoy seguro que hay excepciones pero donde no sea la regla general que uno no tiene un servicio si no hay un pago que uno no tiene un servicio si no hay un contacto o hay alguna influencia donde las personas que participan en el proceso decisional no estén guiadas por consideraciones que son consideraciones ajenas al bienestar del pueblo y eso ocurre en todo Puerto Rico de punta a punta en estos últimos cuatro años donde el Partido Popular y el Partido Nuevo han compartido el poder en Puerto Rico donde tenemos 50 municipios del Partido Popular 28 municipios del PNP la legislatura en manos del Partido Popular las agencias del gobierno central en manos del PNP el cuadro de corrupción es degradante en todo sitio yo no creo que haya nadie en Puerto Rico que pueda decir con autenticidad y con verificación de que hay más corrupción en los municipios PNP que en los municipios populares lo que uno oye en Puerto Rico y lo que ustedes saben en su pueblo son los cuentos de horrores uno tras otro porque las maquinarias de los partidos políticos en Puerto Rico de los partidos coloniales la maquinaria política del Partido Nuevo la maquinaria política del Partido Popular se han vuelto maquinarias políticas cuya única función es la distribución del presupuesto se han vuelto unas tribus cuya única función cuyo único objetivo es dividirse el presupuesto del gobierno de Puerto Rico y esa corrupción es una que va en Puerto Rico de punta a punta ocurre en los municipios ocurre en los gastos alegres de la legislatura de Puerto Rico ocurre en las agencias centrales del gobierno de Puerto Rico y eso es un cáncer profundo en esta sociedad que lo que refleja es que hay poca voluntad de servicio público que no hay en este país una concepción de lo que es el bienestar común de que no hay una decisión de enfrentarse al problema del pantano de que no hay una decisión de enfrentarse al problema de las grietas rotas en esta casa en que vivimos todos los puertorriqueños y la tragedia más grande de ese fenómeno de corrupción y digo la tragedia más grande porque costó vidas es la tragedia de haber visto lo que ocurrió en Puerto Rico en el Cerro Maravilla de haber visto el asesinato a sangre fía a mansalva evidentemente planificado de dos jóvenes puertorriqueños independentistas y no solamente haber visto ese delito oficial cometido por agentes del orden público en Puerto Rico y evidentemente planificado por autoridades superiores luego ver el plan de encubrimiento y de obstaculización menos mal que el senado de Puerto Rico llevó a cabo una tarea excelente en términos de divulgarle a este pueblo al menos parte de lo que realmente ocurrió allí es verdad que se quedó corto en unas cosas importantes que el rol federal no ha sido ampliamente investigado que no ha sido tan agresivo en unas cosas mi partido propuso muy particularmente que se comenzara un proceso de residenciamiento contra el gobernador de Puerto Rico esas iniciativas no se recogieron pero la investigación ha sido buena en la medida en que le ha dado a saber a este pueblo al menos una parte grande de la verdad de lo que ocurrió allí en el Cerro Maravilla esa tragedia de un delito cometido por el mismo estado que resulta ser un episodio más en la larga y penosa y trágica tradición en Puerto Rico de persecución contra el independentismo una tradición que empezó hace muchos años empezó en tiempos de España y siguió en la década del 30 con gobernantes americanos y en la década del 50 bajo el partido popular y ahora en la época del partido nuevo progresista culminó trágicamente en este abuso de poder en este asesinato en este en este flagrante atentado contra la fibra misma de un pueblo civilizado y cuando eso ocurre en un país y cuando hay el proceso de encubrimiento que hubo debe llevar a los puertorriqueños a todos los puertorriqueños a evaluar profundamente el sentido que tiene el destino histórico de este pueblo si vamos en algún momento los puertorriqueños a hacer un profundo examen de conciencia o si los puertorriqueños van a seguir cada cuatro años seleccionando gobernantes que lo que hacen es presidir sobre la debacle y el colapso que hemos estado viendo en la vida puertorriqueña al licenciado Carlos Romero Barceló le corresponde el segundo turno de esta cuarta ronda ahorita se refirieron a el gerente escolar y Hernán comparaba el gerente escolar con un maestro y sus funciones quiero aclarar únicamente para propósitos públicos que el gerente escolar precisamente es un funcionario que lo que hace es trabajar en las fases administrativas y no en la fase docente y que se estableció la plaza de gerente escolar para relevar al superintendente para que el este le pueda dedicar todo su tiempo a la tarea docente y vergar con el aprovechamiento de los estudiantes el mejoramiento de los cursos y todo lo que tiene que ver con la tarea de educación per se y por eso entendemos que ha sido un gran acierto y en términos de la corrupción y el tema del Cerro Maravilla hay que primero antes que nada pensar que no todos los policías son corruptos no todos los empleados públicos son corruptos por el contrario la inmensa mayoría de los policías y la inmensa mayoría de los empleados públicos son personas decentes cumplidoras de la ley y que quieren ver que Puerto Rico progrese y que tengamos cada día más oportunidades para nuestros hijos y un mejor futuro y cuando se habla de la corrupción y Cerro Maravilla por los demás partidos y los líderes políticos hay una tendencia a hablar de que todos son corruptos y a todos de un partido los manchan igual o a todos los grupos en una oficina o un departamento los manchan y eso es totalmente falso y es un engaño la corrupción desgraciadamente existe en mayor o menor grado porque los seres humanos son honrados algunos no tan honrados y otros no saben ser honrados y bregamos con seres humanos en el gobierno algunos gobiernos tienen más corrupción otros menos otros casi ninguna pero hay corrupción en los Estados Unidos en Rusia en Cuba en República Dominicana en todos los lugares personas expusas lo importante lo más importante en relación con la corrupción es ¿qué es lo que hace el gobernante cuando tiene la prueba para poder actuar en contra de la corrupción? y si examinamos cuál ha sido mi trayectoria desde que era alcalde de San Juan verán que cuando he tenido pruebas he actuado vigorosamente contra aquellos contra los que tengo pruebas pero no es la prueba de decir que fulano dijo que me engano dijo prueba de referencia o prueba inadmisible con la que se puede bregar es prueba que pase que pueda pasar el crisol de un juicio en un tribunal y desde que era alcalde lo hizo y como gobernador se ha acusado a un legislador de nuestro propio partido que se declaró culpable aquí hubo el abscamante que hubiera en los Estados Unidos hemos bregado contra alcaldes PNP y alcaldes populares hemos bregado con las personas que dirigen departamentos de nuestro partido de nuestra administración y bregaremos contra cualquiera de cualquier partido que sea eso es lo importante y el pueblo ha sido testigo de eso y durante esta administración personas que andaban campeaban por su respeto en otras administraciones hoy están tras las rejas como Alejo Maldonado como los Gilarzola como Andrade que fueron personas que precisamente estaban cuando estaba Hernández Colón en su administración y el que vaya a bregar tiene que tener la casa limpia y Hernández Colón cuando era gobernador expropió como presidente de la junta de terreno de administración de terreno un solar en la cual su hermano tenía una participación por un sobreprecio de 380 mil dólares cuando era el secretario de justicia bregó con una finca en la que aumentó le pidió al registrador que esa finca se inscribiera con una cabida mucho mayor y así se hizo y consiguió una participación de esa finca y luego le escribió a Lizardi que era el secretario de obras públicas para que también le expropiara esa finca a un precio de 6 dólares el metro cuando el precio en aquella área era base de 1 dólar el metro pero no lo consiguió eso fue durante la época de Sánchez Vilella también el propio presidente de la cámara dijo públicamente que el exgobernador Hernández Colón le había enviado una serie de personas y que él los empleó para trabajar en el partido popular pagados por la cámara y ahora hay una comisión que brega con la corrupción pero no brega con eso que el propio Severo Colbert lo admitió públicamente y lo dijo pero eso no porque eso es el partido popular ellos no bregan más que con la oposición con la persecución de la oposición pero no con ellos nosotros bregamos con el que sea y los sucesos de esos maravillos han sido un suceso muy desgraciado muy desafortunado pero nosotros hemos bregado en la forma en que creemos que teníamos que bregar con los datos y la evidencia que teníamos en el momento adecuado en la transición de esta ronda está el doctor Hernán Padilla en algo tengo que respaldar yo al gobernador realmente creo que él tiene mucha razón en términos de la seriedad del problema de la corrupción y ha planteado unos asuntos muy graves pero quisiera verlo desde el punto de vista filosófico en el momento ¿cuántos de ustedes creen que es mejor un pillo popular que un pillo PNP? ¿o cuántos creen que es mejor un pillo PNP que un pillo popular? ustedes saben que yo he escuchado eso en las campañas peor aún yo he escuchado gente que dice que esta es la corrupción no tiene solución que no lo salva ni Dios los partidos políticos han llegado a enseñarle a nuestro pueblo a romper a destruir a desvalorizar la tabla de valores del pueblo Puerto Rico ¿hasta cuándo vamos a tolerarlo realmente? ¿hasta cuándo? ¿cree usted que eso es lo que debemos enseñarle a los hijos nuestros de 5 y 6 y 7 y 10 años de que esta es la manera para vivir en Puerto Rico? yo creo que no las dos administraciones han tenido una grave responsabilidad ambas han fracasado ambas parece importante hacer quizás algunos casos para por lo menos compararlos hablan del 10% de los contratos de las pinturas recuerdan ustedes también el edificio público en el 74 recuerdan que le pedían el 10% también por una renta recuerdan que parece mucho ¿verdad? más o menos la misma historia recuerdan también aquella época cuando se hacían gastos innecesarios en el Senado bien difícil de entenderlo se comprometió a pagarlos pero ni aunque el secretario de justicia dijera que había que pagarlos los pagaron pero eso es comparable también con lo que ocurre ahora igual en cada una de las agencias de Puerto Rico ahí me gustaría saber qué van a hacer para extraditar a responsables de los seguros de la autoridad de energía eléctrica ¿cuándo? después de las elecciones ¿por qué? ¿por qué no lo traen para que digan a dónde fue a parar ese dinero? ¿cuánto tiempo vamos a esperar para tomar acción en aquellos casos que se han demostrado vivamente ante las cámaras del Senado de Puerto Rico donde se reparten cheques al portador ¿cuánto tiempo? ¿qué le vamos a enseñar a este pueblo de verdad? que el gobierno no puede controlar porque no tiene sistema parece que ya ni siquiera es importante cuál era peor Puerto Rico sabe lo que tienen que buscar es quién es mejor yo le doy una alternativa a este pueblo eso lo garantizo 16 años de servicio público se lo garantizo y las cosas que voy a hacer primero darle fuerza al contralor de Puerto Rico recursos para que pueda ampliar las investigaciones no una vez cada cuatro años sino todos los años si fuera posible segundo darle dientes a la ley para que cuando somete caso al secretario de justicia que dicho sea de paso habían 240 informes del contralor del secretario de justicia que no se había tomado acción que si el contralor entiende que están más de tres o seis meses pueda él directamente llevarlos a la corte tercero que haya un fiscal especial para aquellos casos que particularmente hay interés público y donde no se ha tomado acción particular yo me comprometo a requerirle a cada agencia pública que haya una auditoría por contadores públicos autorizados anualmente para verificar la finanza para garantizar el buen uso y para dar los informes que debe rendir al contralor de Puerto Rico pero todo esto ¿de qué depende? depende de la despolitización la madre de la corrupción es la politización y yo me comprometo primero a limitar el cargo de gobernador a dos términos para que nadie jamás se crea que es dueño la posición de gobernador para que permita una transición adecuada y democrática para que permita que el gobierno sea del gobierno y no de los partidos hoy en día no se sabe si el gobierno es el PNP o el PNP es el gobierno no se sabe si la política pública es política o si la política es demagogia tiene que haber una clara diferencia entre lo que es servicio público y lo que es política yo me comprometo a establecer una ley de servicio público para garantizar el mérito a los empleados públicos Hernández Colón habla que si gana va a limpiar la casa no señor al empleado público hay que darle permanencia en su posición si se le ha ganado por el mérito es fundamental que se garantice el empleo público libre de la política partidista y dedicado exclusivamente al servicio para el cual fue nombrado concluye esta cuarta ronda con la intervención del licenciado Rafael Hernández Colón doctor Padilla coincidimos plenamente en cuanto al respeto al principio del mérito y al trato que se le debe dar al empleado público el partido popular ha esbozado recientemente su programa contra la corrupción que incluye la creación de una comisión para intervenir la subasta la creación de una oficina de ética gubernamental para requerir información de los funcionarios el fortalecimiento del contralor de Puerto Rico la creación de un fiscal especial para que pueda llevar los casos del contralor y otros casos que surjan que incluye mantener al pueblo de Puerto Rico informado sobre los contratos pero este tema de la corrupción que es un tema que al cual nos enfrentamos con un buen programa es un tema decisivo en estas elecciones y el gobernador de Puerto Rico que está aquí tiene que contestarle unas preguntas al pueblo de Puerto Rico él le tiene que contestar al pueblo de Puerto Rico por qué llamó héroes a los policías que intervinieron en el caso del Cerro Maravilla cuando Julio Ortiz Molina había dicho que había ocurrido allí un asesinato él le tiene que contestar al pueblo de Puerto Rico señor gobernador usted le tiene que contestar al pueblo de Puerto Rico porque se gastó cerca de dos millones de dólares en evitar que el Senado de Puerto Rico pudiera obtener la información la evidencia los objetos necesarios para establecer la verdad de lo que ocurrió en el caso del Cerro Maravilla usted le tiene que contestar al pueblo de Puerto Rico desde cuándo existen estas prácticas del 10% qué relaciones había con el señor Pono Potopaniagua durante su administración cuando usted era alcalde usted tiene que decirle al pueblo de Puerto Rico si usted estuvo presente cuando se le pidió el 10% a los suplidores de la Cruz por Jorge Pierluisi y por el secretario del partido nuevo progresista usted tiene que contestarle esas preguntas al pueblo de Puerto Rico que quiere saber el pueblo de Puerto Rico quiere saber en cuántos casos más se sigue esa práctica del 10% durante su administración cuán extendida es esa práctica usted tiene que decirle señor gobernador al pueblo de Puerto Rico qué sucedió con los dineros que se llevaron a Carlos 80 y que se declararon bajo juramento que se habían llevado en las vistas ante el Senado en el caso de los seguros del fraude de los seguros de la autoridad de energía eléctrica usted tiene que decirle al pueblo de Puerto Rico qué papel juega Madera en levantarle fondos al PNP qué papel jugaba López Bayori cuántos fondos se levantaron a través de los contratos del ADT usted le tiene que decir todo eso al pueblo de Puerto Rico usted tiene que rendirle cuentas a este pueblo y le tiene que rendir cuentas todavía sobre otras cosas usted tiene que decirle al pueblo de Puerto Rico si existe un plan en estos momentos que está trabajando en todas las agencias de Puerto Rico para desplazar miembros de las agencias de cada una de las agencias de Puerto Rico a los pueblos de Puerto Rico el día de las elecciones para obtener la información de las elecciones a usted y tenérsela a usted en la fortaleza antes que la tenga el pueblo de Puerto Rico usted tiene muchas cuestiones que contestarle a este pueblo usted le tiene que decir al pueblo de Puerto Rico por qué usted condecoró personalmente a Andrade en la fortaleza en el 1979 después de maravilla usted tiene que decirle al pueblo de Puerto Rico por qué usted permitió que Desiderio Cartagena le devolviera el mando a Alejo Maldonado en el 1978 y lo sacara de caguas y lo mandara a Ponce a investigar el crimen organizado esas preguntas se las están haciendo los puertorriqueños y señor gobernador esta elección no puede concluir sin que usted francamente le diga las contestaciones a nuestro pueblo bueno amigos antes de entrar en la importante ronda final del debate de esta noche en esta edición especial de Frente al Pueblo de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico que se transmite por Teleluz su canal puertorriqueño vamos a hacer una breve pausa para cumplir compromisos previos contraídos por este canal y regresamos en breve con ustedes amigos ya estamos en la ronda final del importante debate de esta noche ronda en que los panelistas tendrán los candidatos tendrán 5 minutos para usarlos como estimen pertinente podrán resumir su planteamiento de la noche podrán contestar argumentos dichos expresados por otros candidatos en el transcurso de sus turnos o podrán incluso iniciar temas nuevos inicia esta quinta y ronda final el doctor Hernán Padilla realmente el cuadro que acaban de ver es el cuadro que hemos visto 12 años y lo van a ver 4 años más y llegan a hacer una cruz equivocada querido amigo hacer una crucecita en una de las papeletas le va a tomar 2 segundos pero yo le garantizo que si se equivocan van a cargar con una cruz a cuesta 4 años tan y tan pesada que se van a arrepentir por todo ese tiempo porque ninguno de los dos ha tenido solución a los problemas ¿cuál es el cuadro que nos dejan? ¿cuál es el cuadro? 200.000 desempleados 100.000 adictos 110.000 alcohólicos 300.000 familias que no tienen vivienda adecuada 439.000 familias que viven bajo el índice de pobreza 60% de ellos necesitan ayuda económica para vivir 60% de excepción escolar 100.000 crímenes al año ¿cuál es el cuadro? ¿usted quiere más? 2 gobiernos 12 años y de eso se fanan y se sienten ellos tan satisfechos corrupción generalizada 12 años ¿qué más queremos? yo pregunto de verdad 4 años más de uno de los dos ¿para qué? ¿para qué? ¿para que siga aumentando el desempleo? ¿entre los dos lograron aumentar el desempleo de 11% a 24% más de 1% anual? si le dan 4 años más llegamos a 28 ¿ustedes saben en la época de don Rafael buen puertorriqueño pero con ideas muy pobres ¿sabe lo que hacía para estimular la industria puertorriqueña? importar pollo para que los de aquí no se pudieran vender ¿sabe lo que hizo para estimular a ese mayorista puertorriqueño? crear el almacén de línea directa para que no pudieran venderle a los detallistas puertorriqueños ¿sabe lo que hizo para controlar los precios? crear las primeras líneas filas que había que hacer para comprar arroz porque no había política pública adecuada en aquella época ¿cómo controla los problemas del déficit? congelándole los salarios a los maestros y a la policía ¿qué hizo para tratar de mejorar la condición económica de Puerto Rico? duplicar la deuda pública de más de 2.000 millones de dólares a cerca de 6.000 millones de dólares de deuda pública ni los nietos suyos van a pagar la deuda que entre Carlos y Rafael llevaron a cerca de 9.000 millones de dólares deuda pública ¿sí señor? 9.000 millones de dólares de eso se trata lo que tenemos 4 años más ¿para qué? si todos los que saben es confrontarse han tenido 4 años solos Rafael 4 años solos Carlos y 4 años juntos de ninguna manera funcionaron pero me parece fundamental considerar un tema particular se discute de vez en cuando el tema del estatus político Puerto Rico sabe que yo soy estadista creo que la estadidad sin embargo no debe mantenerse en la discusión en el mismo nivel que se discute la corrupción en Puerto Rico porque se le hace daño a la estadidad la estadidad no se puede utilizar de parapeto de bandera para esconderse para que no se discutan los problemas de Puerto Rico yo me comprometo con este pueblo a llevar a cabo un referéndum en 1987 con todas las fórmulas si ¿por qué tenerle miedo? con todas las fórmulas si Luis Ferrer dijo que aceptaba un referéndum entre la estadidad y la independencia me parece fundamental que este pueblo entienda que para que Puerto Rico resuelva el problema del estatus tiene que haber consenso local para el estilo del referéndum advertencia al Congreso sobre el valor de la fórmula de ese referéndum y alguna notificación internacional para que tenga solución adecuada claramente Puerto Rico tendrá que resolver el problema del estatus pero no en las elecciones ahora han tratado de engañarlo a los estadistas haciéndoles creer que si votan por Carlos Romero Béceló Puerto Rico tiene la estadidad al otro día no señor si cuando ganó el 76 tenía la Cámara el Senado 40 municipios y toda la agencia pidió un plebiscito no más para aquella época decía que el estatus no estaba en hecho y en el 80 fue electo otra vez pidió un plebiscito realmente no envió el proyecto nunca por eso lo que Puerto Rico se confronta este año es muy serio o usted elige uno de los dos gobernadores que cada cual dice que es el peor y que a los partidos le dicen si votan por Hernán gana Romero y si votan por Hernán gana Rafael Hernández Colón la realidad es que si ustedes quieren un buen gobierno tienen una sola alternativa yo soy esa alternativa y le pido la ayuda para salvar a Puerto Rico amigos el segundo turno de esta exposición final le corresponde al licenciado Carlos Romero Barceló hay un dicho español también que dice el ladrón juega por su condición y el liderato popular ha sido ejemplar en enseñarle al pueblo de Puerto Rico cómo utilizar el poder para lucrarse personalmente ya vemos en todos los pueblos hay casos específicos en cada pueblo de alguien que estuvo trabajando en el gobierno por muchísimos años con un salario y tienen unas tremendas casas y son millonarios o si no millonarios riquísimos y ellos creen que todos los demás actúan igual que ellos y por eso cada vez que alguien mete la mano en el gobierno para lucrarse personalmente entonces tratan de atarlo con los partidos con el partido nuevo progresista pero siempre con dimes y directos que si estuvieron que si estaban que si dijo que si fulano pero nada concreto pero lo que si tenemos que ver es también la credibilidad de las personas que hacen las acusaciones y vamos a ver la credibilidad de Rafael Hernández Colón que es el único gobernador en Puerto Rico aquí en un tribunal le ha dicho que ha mentido y que hace una acusación sin la más mínima evidencia para hacerlo y con completo menosprecio a la verdad esas son las palabras poco más o menos del tribunal federal de los Estados Unidos donde vino un juez especialmente para ver el caso donde el licenciado la FIT pidió el desaforo de Hernández Colón y de Hernández Agosto las palabras que indiqué con el total menosprecio a la verdad se aplican tanto a Hernández Colón como Hernández Agosto y el juez federal dijo que ellos habían acusado a Carlos Romero Barceló y a Héctor Lapiste de estar tramando el asesinato de Rafael Hernández Colón después de las elecciones y de quemar el material de Valencia y dijeron eso en la televisión y dijeron eso en la radio y en la prensa y todavía niega que lo dice y ahora dice que él no lo dijo que él dijo otra cosa pero el juez dijo que sí que lo había dicho un juez federal y una persona que aspira a la posición de gobernador que haya un tribunal le haya dicho que mintió que cometió una calumnia una infamia una acusación viciosa pues sencillamente hay que tomar con pinzas cualquier otra acusación que esas personas hagan pero se me va el tiempo para esta parte del tema que es tan importante y las elecciones son muy importantes y Fernando Martín tiene razón cuando él dice que hay un tema trascendental que es hacia dónde vamos qué es lo que queremos ser y ustedes saben lo que Fernando Martín representa y ustedes saben lo que ellos representan Hernán Padilla acaba de decir que es estadista de nuevo y vamos a ver qué es Hernández Colón no sabemos porque qué es el Estado Libre Social qué es lo que quiere mantener el territorio mantener la colonia pero hablan siempre así o hablan a veces de una forma y otras veces en otra Severo Colbert y Hernández Agosto han dicho públicamente que las cortes federales las deben sacar de Puerto Rico y qué quiere decir que saquen las cortes federales de Puerto Rico mire que saquen las cortes federales quiere decir que se vaya el fiscal federal que se vaya el FBI que se vaya todas las agencias que bregan con las leyes federales pues si no hay leyes federales porque no hay quien las quien las imponga no hay quien las haga valer pues tampoco hay ni administración de veteranos ni habrá seguro social en Puerto Rico ni habrá cupones de alimentos ni habrá fondos para carreteras ni ninguno de los programas federales ni Medicaid ni Medicare porque sencillamente si no hay un tribunal federal la bandera tampoco está porque donde está la bandera americana tiene que estar el sistema judicial y ellos saben que eso es así Hernández Colón dijo hace no mucho tiempo que los americanos no se puede confiar para cuando llegan las elecciones entonces saca la bandera americana y traen aquí al senador Kennedy para cobijarse bajo el senador Kennedy y que entonces creen en la unión permanente amigo popular amigo renovacionista si tú crees en la unión permanente si tú crees en la ciudadanía americana si tú crees en la democracia ¿cómo puedes decirle a tus hijos que no participen y que no voten en la democracia de la cual tú le dices que deben seguir siendo los ciudadanos americanos? ¿para qué quieren ser ciudadanos americanos? no es porque vivimos en una democracia si fuéramos si fuera un país fascista o comunista tú querrías esa unión permanente tú querrías esa ciudadanía dale dignidad a tus hijos y simulalo a que exija la participación en las decisiones que nos afectan a nosotros como pueblo y como individuos yo quiero para este pueblo la igualdad la igualdad de oportunidades sociales y económicas y la igualdad política porque habrá quien esté dispuesto a trabajar por Puerto Rico tanto como yo pero más que yo nadie y cuando me muera y abra mi pecho encontrarán dos palabras Puerto Rico amigos en su último turno de la noche ocupando el tercer turno en esta ronda el licenciado Fernando Martín amigos y amigas la consigna de campaña del partido independentista este año ha sido la consigna de date a respetar ustedes después de haber visto lo que han visto aquí en la noche de hoy quizás entienden más claro a qué es lo que nosotros nos referimos lo que nosotros queremos decir cuando decimos date a respetar es lo mismo que eso quiere decir en la vida personal de cada uno de nosotros darse a respetar quiere decir que uno no permite que lo cojan de bobo que uno no permite que lo utilicen de trampolín que uno no permite que le tomen el pelo a uno que uno no permite que se sirvan de uno que utilicen a uno y después de lo que hemos visto aquí esta noche esto parece amigos y amigas un juego al esconder el gobernador Romero Barceló se esconde detrás de la estabilidad y se esconde detrás de los malos años de gobierno de Rafael Hernández Colón el señor Rafael Hernández Colón se esconde a su vez detrás de los años de mal gobierno de Romero Barceló y entonces el señor Hernán Padilla el doctor Hernán Padilla se esconde detrás de los dos y el objetivo que andan buscando es el mismo es la conquista del presupuesto de Puerto Rico ¿para qué? para hacer lo que han venido haciendo siempre para seguir presidiendo sobre la debacle y el deterioro el señor Hernán Padilla que no ha sido gobernador de Puerto Rico ha sido alcalde de San Juan y de oírlo a él hablar uno pensaría que San Juan ha sido un oasis dentro del desierto un paraíso dentro de la podredumbre de Puerto Rico y todos al menos los que vivimos en San Juan sabemos que San Juan lejos de ser mejor que el resto de Puerto Rico San Juan es el sitio que más agudamente sufre los procesos de deterioro y los procesos de podredumbre de esa sociedad ¿qué es lo que van a hacer los electores puertorriqueños el 6 de noviembre? ¿se van a dar a respetar o se van a volver cómplices de las cosas malas que han ocurrido en Puerto Rico y de las cosas malas que van a ocurrir en el pasado en el futuro? ¿hasta cuándo los puertorriqueños que se respetan a sí mismos y mire uno no se puede dar a respetar frente a nadie si uno no se respeta primero frente a uno mismo ¿hasta cuándo los puertorriqueños van a seguir votando por unos partidos que cuando esos partidos ganan el resto de los puertorriqueños pierden? esos puertorriqueños que han votado Popular esos puertorriqueños que han votado PNP y que lo han hecho de buena fe son los puertorriqueños que siempre han perdido su voto yo los invito en la noche de hoy a que se den a respetar y a que utilicen su voto de una manera que sea eficaz que sea útil que no voten su voto que lo utilicen para protestar efectivamente que lo utilicen para poner el dedo sobre la llaga que lo utilicen para decir que el problema de Puerto Rico no es un problema de barrenderos que el problema de Puerto Rico es uno de arreglar la casa y yo sé que hay en Puerto Rico gente que eso no le importa los que hemos votado por el partido independentista puertorriqueño somos los puertorriqueños que nunca hemos perdido las elecciones en Puerto Rico y nunca hemos perdido ni hemos nunca votado nuestro voto porque tenemos la conciencia clara y las manos limpias y hay gente en Puerto Rico que eso no le importa pero hay muchos puertorriqueños que me escuchan esta noche que les importa eso porque no ha sido con el voto de ni un solo independentista que se han robado un centavo en Puerto Rico no ha sido con el voto de ni un solo independentista que ha habido un acto de atropello un acto de discrimen un acto de abuso un acto de corrupción y eso para la gente que se respeta a sí mismo y para la gente que se quiere dar a respetar eso es un comportamiento que la moral y la conciencia de nosotros exigen yo le pido a este pueblo que recapacite y que reconsidere que no se haga cómplice que los próximos años que vienen en Puerto Rico son años difíciles que no sea con el voto de ninguno de ustedes que vuelve otro barrendero al poder en Puerto Rico vamos a meterle mano a la casa vamos a tener la conciencia clara vamos a crear oposición auténtica vamos a poner el dedo sobre la llaga vamos todos a darnos a respetar los que somos independentistas vamos a adelantar la independencia compromiso histórico compromiso moral y compromiso de conciencia los que todavía no son independentistas pero que quieren que su voto valga que no quieren hacerse cómplice tienen abierta la invitación de este partido para que ellos también se den a respetar amigos cierre la ronda final y el debate de esta noche licenciado Rafael Hernández Colón estimado compatriota a principio de mis palabras esta noche señale que me satisfacía mucho el temario de este debate porque trataba de los problemas que ustedes tienen de los problemas de los cuales ustedes me han hablado a mí y que aquí nosotros deberíamos ofrecer las soluciones a esos problemas el desempleo los problemas educativos el crimen la droga la salud la corrupción los problemas básicos de Puerto Rico y nosotros tenemos que estar mirando hacia el futuro no hacia el pasado aquí en los turnos que acaban de consumir los distinguidos candidatos a la gobernación se acaba de plantear el tema fundamental de la política puertorriqueña estadidad independencia y como ustedes saben represento yo la posición del estado libre asociado y aspiramos a que el estado libre asociado llegue a su culminación del máximo de gobierno propio pero esto precisamente que acabamos de ver aquí y que yo acabo de mencionar es lo que divide a este pueblo y es lo que nos ha estado fanatizando y polarizando durante los últimos años como nunca antes la presión para que Puerto Rico sea un estado por una parte la presión para hacerlo una república por otra parte y dentro de esta tensión se debate el pueblo de Puerto Rico yo sé que ustedes tienen distintas aspiraciones en cuanto a sus ideales yo sé que hay quien quiere la estadidad quien quiere la independencia y quien quiere la culminación del estado libre asociado eso es lo que nos divide a los puertorriqueños pero también sé que hay unas cosas que nos unen yo sé que todo puertorriqueño quiere que la economía mejore yo sé que todo puertorriqueño quiere mejores servicios de salud en nuestros hospitales yo sé que todo puertorriqueño quiere que mejoren nuestras escuelas que haya una mayor seguridad ciudadana en las calles y en las casas y yo sé que esas son aspiraciones de tanto los independentistas los estadistas los estadolibristas son aspiraciones compartidas comunes de todos los puertorriqueños por eso el partido popular toma una posición especial en esta elección y le dice al pueblo el partido popular no va a bregar con el tema del estatus político durante los próximos cuatro años el partido popular se va a concentrar en trabajar en estos problemas en la solución a estos problemas que hemos venido discutiendo aquí compatriotas no se puede es totalmente ilusorio pretender resolver el destino final del pueblo de puerto rico durante los próximos cuatro años como pretenden estos compañeros y a la vez resolver los problemas prácticos de desempleo de mala atención en los hospitales públicos de criminalidad y demás que tienen ustedes por eso el partido popular ha decidido concentrar en estos problemas de nuestro pueblo en lo que son las prioridades del pueblo en el ELA tenemos una estructura sólida una estructura que garantiza todos nuestros derechos como dijo el senador Kennedy nadie tiene que tener temor por la unión permanente nadie tiene que tener temor por sus derechos como ciudadanos americanos nadie tiene que tener temor por sus cheques o por su seguro social todo eso está garantizado el partido popular lucha por Puerto Rico esta elección aspiramos a que sea un triunfo no sólo de este partido sino de este partido para todos los puertorriqueños para los estadistas para los independentistas para los estadolibristas un triunfo de todo el pueblo de Puerto Rico amigos antes de terminar quiero felicitar a todos los candidatos a la gobernación que han participado en este debate por la altura con que lo han hecho y la ecuanimidad que han demostrado a través de toda la discusión quiero también anunciarles que la semana que viene el miércoles frente al pueblo tendrá otra edición especial donde prominentes miembros de la asociación de periodistas de Puerto Rico van a discutir el proceso relativo a las elecciones a seis plazas a seis días plazo del día de los comicios muchas gracias a los señores candidatos muchas gracias a ustedes por acompañarnos y buenas noches a todos esta es WLUZ canal 7 teleluz el canal puertorriqueño en la contienda los candidatos tendrán cinco minutos para usarlos como estimen pertinente podrán resumir sus planteamientos de la noche los planteamientos dichos expresados por otros candidatos en el transcurso de sus turnos iniciar temas nuevos la final el doctor Hernán Padilla acaban de ver el cuadro que hemos visto 12 años y lo van a ver cuatro años más y llegan a hacer una cruz equivocada querido amigo hacer una crucecita en una de las papeletas le va a tomar dos segundos pero yo le garantizo que si se equivocan van a cargar con una cruz a cuesta cuatro años tan y tan pesada que se van a arrepentir por todo ese tiempo porque ninguno de los dos ha tenido solución a los problemas ¿cuál es el cuadro que nos dejan? ¿cuál es el cuadro? 200 mil desempleados 100 mil adictos 110 mil alcohólicos 300 mil familias que no tienen vivienda adecuada 439 mil familias que viven bajo el índice de pobreza 60% de ellos necesitan ayuda económica para vivir 60% de excepción escolar 100 mil crímenes al año ¿cuál es el cuadro? ¿usted quiere más? dos gobiernos 12 años y de ellos se siente ellos tan satisfechos corrupción generalizada 12 años ¿qué más queremos? yo pregunto de verdad cuatro años más de uno de los dos ¿para qué? ¿para qué? ¿para que siga aumentando el desempleo? ¿entre los dos lograron aumentar el desempleo de 11% a 24% más de 1% anual? si le dan cuatro años más llegamos a 28% ¿qué saben? en la época de don Rafael buen puertorriqueño pobre ¿saben lo que hacía para estimular la industria puertorriqueña? importar pollo para que los de aquí no se pudieran vender ¿saben lo que hizo para estimular a ese mayorista puertorriqueño? crear el almacén de línea directa para que no pudieran venderle a los detallistas puertorriqueños ¿saben lo que hizo para controlar los precios? crear las primeras líneas filas que había que hacer para comprar arroz porque no había política pública adecuada en aquella época ¿cómo controlo los problemas del déficit? congelándole los salarios a los maestros y a la policía ¿qué hizo para tratarle mejorar la condición económica de Puerto Rico? duplicar la deuda pública de más de 2.000 millones de dólares a cerca de 6.000 millones de dólares de deuda pública ni los nietos suyos van a pagar la deuda que entre Carlos y Rafael llevaron a cerca de 9.000 millones de dólares deuda pública ¿sí señor? 9.000 millones de dólares de eso se trata lo que tenemos ¿cuál es para qué? si todos lo que saben es confrontarse han tenido cuatro años solos Rafael cuatro años solo Carlos y cuatro años juntos de ninguna manera funcionaron que me parece fundamental considerar un tema particular se discute de vez en cuando el tema del estatus político Puerto Rico sabe que yo soy estadista creo que la estadidad sin embargo no debe mantenerse la discusión en el mismo nivel que se discute la corrupción en Puerto Rico porque se le hace daño a la estadidad la estadidad no se puede utilizar de parapeto de bandera para esconderse para que no se discutan los problemas de Puerto Rico yo me comprometo con este pueblo a llevar a cabo un referéndum en 1987 con todas las fórmulas si porque tenerle miedo con todas las fórmulas si Luis Ferrer dijo que aceptaba un referéndum entre la estadidad y la independencia me parece fundamental que este pueblo entienda que para que Puerto Rico resuelva el problema del estatus tiene que haber consenso local para el estilo de referéndum advertencia al Congreso sobre el valor de las fórmulas de ese referéndum y alguna notificación internacional para que tenga solución adecuada claramente Puerto Rico tendrá que resolver el problema del estatus pero no en las elecciones ahora han tratado de engañar a los estadistas haciéndoles creer que si votan por Carlos Romero Bárceló Puerto Rico tiene la estadía al otro día no señor si cuando ganó en 76 tenía la Cámara el Senado 40 municipios y todas las agencias pidió un plebiscito no para aquella época decía que el estatus no estaba en eso y en el 80 fue electo otra vez pidió un plebiscito realmente no envió el proyecto nunca por eso lo que Puerto Rico se confronta este año es muy serio o usted elige uno de los dos gobernadores que cada cual dice que es el peor a los partidos le dicen si votan por Hernán gana a Romero y si votan por Hernán a Rafael Hernández Colón la realidad es que si ustedes quieren un buen gobierno tienen una sola alternativa yo soy esa alternativa y le pido la ayuda para salvar a Puerto Rico amigos el segundo turno de esta exposición final le corresponde al licenciado Carlos Romero Barceló hay un dicto español también que dice el ladrón juzga por su condición y el liderazgo popular ha sido ejemplar en enseñarle al pueblo de Puerto Rico como utilizar el poder para lucrarse personalmente si han vemos en todos los pueblos hay casos específicos en cada pueblo de alguien que estuvo trabajando en el gobierno por muchísimos años con un salario y tienen unas tremendas casas y son millonarios o si no millonarios riquísimos y ellos creen que todos los demás actúan igual que ellos y por eso cada vez que alguien mete la mano en el gobierno para lucrarse personalmente entonces tratan de atarlo con los partidos con el partido Nuevo Progresista pero siempre con dimes y duretes que si tuvieron que si estaban que si dijo que si fulano pero nada concreto pero lo que si tenemos que ver es también la credibilidad de las personas que hacen las acusaciones y vamos a ver la credibilidad de Rafael Hernández Colón que es el único gobernador en Puerto Rico aquí en un tribunal le ha dicho que ha mentido y que hace una acusación sin la más mínima evidencia para hacerla y con completo menosprecio a la verdad esas son las palabras poco más o menos del Tribunal Federal de los Estados Unidos donde vino un juez especialmente para ver el caso donde el licenciado Lafitte pidió el desaforo de Hernández Colón y de Hernández Agoste las palabras que indiqué con el total menosprecio de la verdad se aplican tanto a Hernández Colón como a Hernández Agoste y el juez federal dijo que ellos habían acusado a Carlos Romero Barceló y a Héctor Lafitte de estar tramando el asesinato de Rafael Hernández Colón después de las elecciones y de quemar el material de Valencia y dijeron eso en la televisión y dijeron eso en la radio y en la prensa y todavía niega que lo dice y ahora dice que él no lo dijo que él dijo otra cosa pero el juez dijo que sí que lo había dicho un juez federal y una persona que aspira a la posición de gobernador que haya un tribunal le había dicho que mintió que cometió una calumnia una infamia una acusación viciosa precisamente hay que tomar con pinzas cualquier otra acusación que esas personas hagan pero se me va el tiempo para esta parte del tema que es tan importante y las elecciones son muy importantes y Fernando Martín tiene razón cuando él dice que hay un tema trascendental que es hacia dónde vamos qué es lo que queremos hacer y ustedes saben lo que Fernando Martín representa y ustedes saben lo que yo represento Hernán Padilla acaba de decir que está lista de nuevo y vamos a ver qué es Hernández Colón no sabemos porque qué es el Estado Libre Social qué es lo que quiere mantener el territorio mantener la colonia pero hablan siempre así o hablan a veces de una forma y otras veces en otra Severo Colbert y Hernández Agosto han dicho públicamente que las cortes federales las deben sacar de Puerto Rico y qué quiere decir que saquen las cortes federales de Puerto Rico mire que saquen las cortes federales quiere decir que se vaya el fiscal federal que se vaya el FBI que se vaya todas las agencias que bregan con las leyes federales pues si no hay leyes federales porque no hay quien las imponga no hay quien las haga valer pues tampoco hay ni administración de veteranos ni habrá seguro social en Puerto Rico ni habrá cupones de alimentos ni habrá fondos para carreteras ni ninguno de los programas federales ni Medicaid ni Medicaid porque sencillamente si no hay un tribunal federal la bandera tampoco está porque donde está la bandera americana tiene que estar el sistema judicial y ellos saben que eso es así Hernández Colón dijo hace no mucho tiempo que los americanos no se pueden confiar para cuando llegan las elecciones entonces sacan la bandera americana y traen así al senador Kennedy para cobijarse bajo el senador Kennedy y que entonces creen en la unión permanente amigo popular amigo renovacionista si tú crees en la unión permanente si tú crees en la ciudadanía americana si tú crees en la democracia ¿cómo puedes decirle a tus hijos que no participen y que no voten en la democracia de la cual tú le dices que deben seguir siendo ciudadanos americanos ¿para qué quieren ser ciudadanos americanos? no es porque vivimos en una democracia si fuéramos si fuera un país fascista o comunista tú querrías esa unión permanente tú querrías esa ciudadanía dale dignidad a tus hijos y simúlalo a que exija la participación en las decisiones que nos afectan a nosotros como pueblo y como individuos yo quiero para este pueblo la igualdad la igualdad de oportunidades sociales y económicas y la igualdad política porque habrá quien esté dispuesto a trabajar por Puerto Rico tanto como yo pero más que yo nadie y cuando me muera y abra mi pecho encontrarán dos palabras Puerto Rico amigos en su último turno de la noche ocupando el tercer turno en esta ronda del licenciado Fernando Martín amigos y amigas la consigna de campaña del partido independentista este año ha sido la consigna de date a respetar ustedes después de haber visto lo que han visto aquí en la noche de hoy quizás entienden más claro a qué es lo que nosotros nos referimos lo que nosotros queremos decir cuando decimos date a respetar es lo mismo que eso quiere decir en la vida personal de cada uno de nosotros darse a respetar quiere decir que uno no permite que lo cojan de bobo que uno no permite que lo utilicen de trampolín que uno no permite que le tomen el pelo a uno que uno no permite que se sirvan de uno que utilicen a uno y después de lo que hemos visto aquí esta noche esto parece amigos y amigas un juego al esconder el gobernador Romero Barceló se esconde detrás de la estabilidad y se esconde detrás de los malos años de gobierno de Rafael Hernández Colón el señor Rafael Hernández Colón se esconde a su vez detrás de los años de mal gobierno de Romero Barceló y entonces el señor Hernán Padilla el doctor Hernán Padilla se esconde detrás de los dos y el objetivo que andan buscando es el mismo en la conquista del presupuesto de Puerto Rico ¿para qué? para hacer lo que han venido haciendo siempre para seguir presidiendo sobre la debacle y el deterioro el señor Hernán Padilla que no ha sido gobernador de Puerto Rico ha sido alcalde de San Juan y de oírlo a él hablar uno pensaría que San Juan ha sido un oasis dentro del desierto un paraíso dentro de la podredumbre de Puerto Rico y todos al menos los que vivimos en San Juan sabemos que San Juan lejos de ser mejor que el resto de Puerto Rico San Juan es el sitio que más agudamente sufre los procesos de deterioro y los procesos de podredumbre de esta sociedad ¿qué es lo que van a hacer los electores puertorriqueños el 6 de noviembre? ¿se van a dar a respetar o se van a volver cómplices de las cosas malas que han ocurrido en Puerto Rico y de las cosas malas que van a ocurrir en el pasado en el futuro? ¿hasta cuándo los puertorriqueños que se respetan a sí mismos y mire uno no se puede dar a respetar frente a nadie si uno no se respeta primero frente a uno mismo ¿hasta cuándo los puertorriqueños van a seguir votando por unos partidos que cuando esos partidos ganan el resto de los puertorriqueños pierden? ¿esos puertorriqueños que han votado popular esos puertorriqueños que han votado PNP y que lo han hecho de buena fe son los puertorriqueños que siempre han perdido su voto yo los invito en la noche de hoy a que se ven a respetar y a que utilicen su voto de una manera que sea eficaz que sea útil que no voten su voto que lo utilicen para protestar efectivamente que lo utilicen para poner el dedo sobre la llaga que lo utilicen para decir que el problema de Puerto Rico no es un problema de barrendero que el problema de Puerto Rico es uno de arreglar la casa y yo sé que hay en Puerto Rico gente que eso no le importa los que hemos votado por el partido independista puertorriqueño somos los puertorriqueños que nunca hemos perdido las elecciones en Puerto Rico y nunca hemos perdido ni hemos nunca votado nuestro voto porque tenemos la conciencia clara y las manos limpias y hay gente en Puerto Rico que eso no le importa pero hay muchos puertorriqueños que me escuchan esta noche que les importa eso porque no ha sido con el voto de ni un solo independentista que se han robado un centavo en Puerto Rico no ha sido con el voto de ni un solo independentista que ha habido un acto de atropello un acto de discrimen un acto de abuso un acto de corrupción y eso para la gente que se respeta a sí mismo y para la gente que se quiere dar a respetar eso es un comportamiento que la moral y la conciencia de nosotros exigen yo les pido a este pueblo que recapacite y que reconsidere que no se haga cómplice que los próximos años que vienen en Puerto Rico son años difíciles que no sea con el voto de ninguno de ustedes otro barrendero al poder en Puerto Rico vamos a meterle mano a la casa vamos a tener la conciencia clara vamos a crear oposición auténtica vamos a poner el dedo sobre la llaga vamos todos a darnos a respetar los que somos independentistas vamos a adelantar la independencia compromiso histórico compromiso moral y compromiso de conciencia los que todavía no son independentistas pero que quieren que su voto valga que no quieren hacerse cómplices tienen abierta la invitación de este partido para que ellos también se den a respetar amigos cierren la ronda final y el debate de esta noche licenciado Rafael Hernández Colón estimados compatriotas a principio de mis palabras esta noche señalé que me satisfacía mucho el temario de este debate porque trataba de los problemas que ustedes tienen de los problemas de los cuales ustedes me han hablado a mí y que aquí nosotros deberíamos ofrecer las soluciones a esos problemas el desempleo los problemas educativos el crimen la droga la salud la corrupción los problemas básicos de Puerto Rico nosotros nosotros tenemos que estar mirando hacia el futuro no hacia el pasado aquí en los turnos que acaban de consumir los distinguidos candidatos a la gobernación se acaba de plantear el tema fundamental de la política puertorriqueña estabilidad independencia y como ustedes saben represento yo la posición del Estado Libre Asociado y aspiramos a que el Estado Libre Asociado llegue a su culminación del máximo de gobierno propio pero esto precisamente que acabamos de ver aquí y que yo acabo de mencionar es lo que divide a este pueblo y es lo que nos ha estado fanatizando y polarizando durante los últimos años como nunca antes la presión para que Puerto Rico sea un Estado por una parte la presión para hacerlo una república por otra parte y dentro de esta tensión se debate el pueblo de Puerto Rico yo sé que ustedes tienen distintas aspiraciones en cuanto a sus ideales yo sé que hay quien quiere la espalda quien quiere la independencia y quien quiere la culminación del Estado Libre Asociado eso es lo que nos divide a los puertorriqueños pero también sé que hay unas cosas que nos unen yo sé que todo puertorriqueño quiere que la economía mejore yo sé que todo puertorriqueño quiere mejores servicios de salud en nuestros hospitales yo sé que todo puertorriqueño quiere que mejoren nuestras escuelas que haya una mayor seguridad ciudadana en las calles y en las casas y yo sé que esas son aspiraciones de tanto los independentistas los estadistas los estadolibristas son aspiraciones compartidas comunes de todos los puertorriqueños por eso el partido popular toma un especial en esta elección y le dice al pueblo el partido popular no va a bregar con el tema del estatus político durante los próximos cuatro años el partido popular se va a concentrar en trabajar en estos problemas en la solución a estos problemas que hemos venido discutiendo aquí compatriotas no se puede es totalmente ilusorio pretender resolver el destino final del pueblo de Puerto Rico durante los próximos cuatro años como pretenden estos compañeros y a la vez resolver los problemas prácticos de desempleo de mala atención en los hospitales públicos de criminalidad y demás que tienen ustedes por eso el partido popular ha decidido concentrar en estos problemas de nuestro pueblo en lo que son las prioridades del pueblo en el ELA tenemos una estructura sólida una estructura que garantiza todos nuestros derechos como dijo el senador Kennedy nadie tiene que tener temor por la unión permanente nadie tiene que tener temor por sus derechos como ciudadanos americanos nadie tiene que tener temor por sus cheques o por su seguro social todo eso está garantizado el partido popular lucha por Puerto Rico esta elección aspiramos a que sea un triunfo no sólo de este partido sino de este partido para todos los puertorriqueños para los estadistas para los independentistas para los estadolibristas un triunfo de todo el pueblo de Puerto Rico amigos antes de terminar quiero felicitar a todos los candidatos a la gobernación que han participado en este debate por la altura con que lo han hecho y la ecuanimidad que han demostrado a través de toda la discusión quiero también anunciarles que la semana que viene el miércoles frente al pueblo tendrá otra edición especial donde prominentes miembros de la asociación de periodistas de Puerto Rico van a discutir el proceso relativo a las elecciones a seis plazos a seis días plazos del día de los comicios muchas gracias a los señores candidatos muchas gracias a ustedes por acompañarlos y buenas noches a todos 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 y buenas noches a todos